Antes de empezar con este video, te tengo que informar de que la mejor aplicación de fútbol que existe se llama OneFootball. En este 2022, si vos no descargas OneFootball, que es gratis y que está disponible para el iPhone, está disponible para el smartphone, vos no estás en nada. Esta aplicación te trae horarios, estadísticas, resúmenes, jugadores a seguir, mejor dicho, está más completa que un yogur. Hincha, usted que le gusta el fútbol, descargue OneFootball. El link de descarga se lo dejo en la descripción de este video, porque los cracks del fútbol utilizan OneFootball. Bueno, señoras y señores, muchas noticias en el mundo América de Cali. Sí, ya firmaron con el conjunto americano John García y el muchacho Juan Camilo Portilla. Eso para usted no es nuevo. Dos jugadores que llegaron porque la dirigencia sí lo decidió, mandó el profesor Juan Carlos Osorio. Osorio no pidió esos jugadores. Empecemos por ahí. Pero la dirigencia, el señor Romero y Tulio Gómez tomaron la decisión. Son jugadores que el conjunto americano necesita. Es para lo que nos alcanza. Juan Carlos Osorio ha sido muy claro. Él pidió unos refuerzos, pero los refuerzos de Osorio son carísimos. Y esos refuerzos, señoras y señores, no alcanzan con el presupuesto que tiene hoy América de Cali. Esa es la realidad. Juan Carlos Osorio pidió a Cardona. Pensó de pronto que con su amistad podría de pronto Cardona rebajar un poco su salario. Pero es muy complicado cuando tienes equipos como Racing, cuando tienes equipos como Nacional, cuando tienes equipos del fútbol mexicano, del fútbol de Arabia, detrás tuyo pagándote tres, cuatro veces lo que te estás ganando hoy. Y un equipo quiera venir a bajarte de lo que ya te estás ganando cuando otros te están pretendiendo por aún más. Bueno, el tema Cardona hubo acercamientos y queda totalmente descartado. Esto era lo que pedía Osorio, pero señoras y señores, como dice el dicho, uno se arropa hasta donde la cobija le alcanza. Y América no le alcanzaba para pagarle ese millonario salario a un jugador como Edwin Cardona. Puede ser un gran jugador, acercamientos hubo, su empresario habló. Pero señoras y señores, imposible por los términos salariales. Por ahí está sonando el Rifle Andrade, jugador que es hincha de América, que con la llegada de ese muchacho mantilla al conjunto atlético nacional. El Rifle, no sé, de pronto por amor, así como lo hizo Preciado con el Deportivo Cali, o como lo hizo Teófilo Gutiérrez que se bajó el sueldo, posiblemente así podría llegar al conjunto americano. De resto, complicado, porque el salario del Rifle Andrade también es altísimo en Atlético Nacional. Y seguramente el conjunto verdolaga va a querer contar con el Rifle Andrade para lo que se viene que es Copa Libertadores. Otro jugador que podría llegar al conjunto americano es Alejandro Quintana, jugador que llega proveniente del conjunto atlético Bucaramanga. Es un jugador que le vi cosas interesantes, que tiene pega de larga distancia, pero no es el fichaje que el hincha de América espera hoy. Esa es la realidad, sin tanto tapujo. Ese no es el jugador que quiere el hincha de la América. Puede que tenga buenos partidos, pero no es el jugador que quiere el hincha de la América. Ese muchacho seguramente va a firmar con América. Otro que suena y suena y suena y prácticamente es una petición por parte de Tulio Gómez al profesor Juan Carlos Osorio. Es el muchacho Didier Pino. Didier Pino, jugador proveniente del conjunto Deportes Quindío. Es mediocampista y las directivas de la América ven un gran potencial en ese muchacho. Le han dicho al propio Osorio, profe, traigámoslo porque es que es un jugador que necesita la América. Osorio dijo, bueno, tráiganlo, pero no lo ha pedido. Tampoco pidió al muchacho Alejandro Quintana y seguramente con esos dos jugadores América ya asume cuatro nuevas caras para lo que se viene en el año 2022. Otro jugador que suena es un jugador argentino, se desconoce. Dicen que están manejando la carta por debajo de la mesa y que sería la última contratación de América. Yo mirando estos nombres, John García, un defensa central de seguro de la equidad, que tuvo partidos buenos pero no es el defensa de trayectoria y seguramente el hincha esperaba otra cosa. Juan Camilo Portilla hizo bien las cosas con Alianza, merece una oportunidad y señoras y señores toca ver, porque es un tiro al aire. Recuerde que una cosa es jugar en Alianza y otra cosa es jugar en América. Didier Pino, un muchacho que hizo buenos partidos, que el Quindío descendió, hay que decirlo, y viene a probar suerte a América, porque hasta ahora, señoras y señores, el muchacho solo partiditos, nada de importante. Y Alejandro Quintana, un jugador que viene de un equipo que tampoco clasificó como el Bucaramanga, a querer, señoras y señores, ser ese delantero de poder en el conjunto americano. Por lo menos que marque unos 9 o 10 goles en este campeonato. Estos son los refuerzos de América. El argentino se desconoce todavía por el rifle, ya le dije, a no ser de que el rifle se baje drásticamente su salario, no va a llegar al conjunto americano. Y lo de Cardona, totalmente descartado, hincha. Totalmente descartado. Ahora, yo voy a dar mi puntuación, escúcheme, mi puntuación de los refuerzos de América. Ojalá estos muchachos me sorprendan en lo que se viene en el campeonato. Pero esta es mi puntuación de los refuerzos de América. De 1 a 10, el muchacho John García. Para mí, puntuación de 6.5. Es un defensa que viene a quererse de pronto mostrar en América. Pero en equidad no es que haya brillado tampoco muchísimo. Si no, equidad hubiera clasificado a los 8 por lo menos. No me parece a mí que era el jugador que el hincha esperaba. 6.5, ojalá su calificación suba con sus buenos compromisos. Juan Camilo Portilla, puntuación de 6.5 también. De 10 puntos, yo le doy 6.5 a Juan Camilo Portilla. Me parece que hizo bien las cosas con Alianza y por eso fue observado por América y hace parte hoy del plantel americano. Didier Pino, puntuación de 4 puntos. Para mí es una apuesta. Es una apuesta, al igual que Mario Inestrosa, al igual que los pelados de la cantera. Para mí, Didier Pino es una apuesta. Alejandro Quintana, puntuación de 5 puntos. Es un delantero que no es ni bueno ni malo. Es un delantero regular que posiblemente pueda elevar su nivel y ser contundente con América. Y el argentino, pues no lo han traído. Por eso no le puedo hablar. Lo que sí le puedo yo decir al hincha del América es que me preocupa la situación. Y me preocupa muchísimo. Y usted dirá, Juancho, ¿pero por qué? Porque resulta y acontece de que América, por el caso Rafael Carrascal, América no va a poder contratar más. Y la nómina que hoy tiene América es la nómina que va a jugar todo el año los dos campeonatos. Cuando termine el primer campeonato de este 2022, los demás equipos se reforzarán y traerán a Julanito, a Julanito, a Julanito y pelearán por el título. América no. América apuesta a estos cuatro jugadores como los grandes refuerzos del año para América. Para suplir las dos competiciones que tienen el año en la liga y para también pelear en la Copa Sudamericana. Y me parece a mí que América está crudo, crudo, crudo. Teniendo en cuenta que se fueron jugadores también del conjunto de los Diablos Rojos como Malagón, como Ureña, entre otros. Inclusive se habla de la salida de Carlos Sierra. Entonces, yo mirando a la América de Cali, que el hincha me decía, Juancho, es que a la América le hacen falta refuerzos. Juancho, es que a la América le hace falta un jugador contundente. Juancho, es que a la América le hace falta tal jugador. Y veo estos cuatro jugadores y yo digo, bueno, ¿será que estos son los cuatro jugadores que pidió el profesor Osorio? Osorio se blindó. Se blindó de una vez. Yo no he pedido esos jugadores. Lo que pasa es que Osorio tiene unos conceptos de contrataciones descabellados. Osorio pide jugadores que cobran demasiado. Y el América a veces tiene que aterrizarlo. Pero América, con base en su presupuesto, tiene que comenzar a mirar jugadores también que le puedan servir. ¿Cómo Tolima lo hace? ¿Cómo Tolima lo hace? El presidente Tulio, es cierto. Presidente, no va a poder usted tener jugadores en el segundo torneo. Métase la mano al drill, por lo menos traiga uno. Bueno, que le ayude a tener jerarquía al equipo. Que el equipo sienta que es un baluarte. Que es un jugador respetable en esa formación de América. Que pedir a Cardona, ok, muy caro. Busque con esa plata, con lo que ustedes están predispuestos a ofrecerle a Cardona. Busquen un jugador bueno. Ojalá ese jugador argentino que van a traer, sea ese jugador que marque la diferencia. Porque es que me preocupan hoy los refuerzos de América. Porque no solo América este semestre, sino que es todo el año. Y si hay lesionados, hay jugadores cansados, hay jugadores en bajo rendimiento. América no va a poder hacer recambio de ellos. Sino que va a tener que seguir apostando a estos jugadores. Y con esta calificación, ninguno de los que di pasó de 7 puntos. Todos, digamos que pasan el examen inaceptable. Pero ninguno sobresaliente, ninguno excelente. Y es lo que al hincha de la América hoy le preocupa. Muy bonito como los presentan. Como un vikingo, como un gladiador, como un superhéroe. Pero señoras y señores. Hay equipos que se están armando muy bien en la liga. Demasiado bien. Miria Junior. Con Borja, con Fernando Uribe. Con Inestrosa. Señoras y señores. Es un equipo temible. Y súmele al Bornos. El Tolima. Con Michael Rangel. Con el arquero Domínguez. Con Juan Camilo Angulo. Con Marulanda. Entre otros. El campeón deportivo Cali. Que ha traído ese jugador chileno. Y muy seguramente. Harold Santiago Mosquera también haga parte del deportivo Cali. Y América, señoras y señores de los grandes. Quedado. Son jugadores que puede que sean muy buenos el día de mañana. Escúcheme. Puede ser muy bueno. John García. Puede ser muy bueno. Juan Camilo Portilla. Didier Pino. Alejandro Quintana. Y el argentino que traigan. Pero hoy por hoy. Son jugadores aceptables. Aceptables. Nada de sobresalientes. Ni nada de excelentes. Porque pedidos no tenían de todo lado. Y son jugadores económicos. Ojalá rindan estos muchachos en América. Pero la verdad. Me preocupa hoy. Las contrataciones de América. Y me preocupa bastante. Híncha de la América. Hágame saber usted en los comentarios. Cuál es la calificación que usted le da a estos cuatro recuerdos. Usted mira. Juancho. Usted está equivocado. Quintana tiene ocho puntos. O Juancho Portilla. Tiene diez puntos. Hágamelo saber. Pero para mí. Se está complicando la cosa para América. Teniendo en cuenta que no está Ureña ya. Que era un pilar fundamental. Que no está Malagón. Y que están saliendo de algunos jugadores. Me preocupa lo que puede ser este año para el conjunto de los Diablos Rojos. Querido amigo. No olvides suscribirse al canal. No olvides tocar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Lo invito también a que me siga en Instagram. En la descripción le dejo las redes sociales. No siendo mal le digo. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!